¡Gol! 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 ¡El Instituto Lucas el Pancistre! ¡Qué marea vino al frente, ¡qué marea! ¡Aventas de penota que sale, penota que entra, penota que entra! ¡Finalmente Conristre la acarició con el espíritu en emp ataque y derecho! El balón se va a dormir al fondo de la red allá Donde se mueren las palabras, donde se quiebra la resistencia de Platense 32 del segundo tiempo Los hinchas de Instituto están locos, locos de alegría La gloria está tercera La gloria perió el campeonato Instituto 1, la tenencia 0 nunca consiste Y ahora sabemos en qué consiste esto de tirar al arco, ¿no? En una jugada de metedol, creanme Limpiaban todos, rechazaban todos, insistían todos Hasta que consisten para dentro, muy cerca del arco Dio media vuelta y la metió Le dio la victoria a Instituto Lo sacó a Instituto de un pozo en el que había caído Es una jugada absolutamente intolerante